Acabamos de conocer los resultados de la evaluación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y hoy me van a permitir poner en valor el compromiso de las políticas públicas vascas con la evaluación y la mejora continua. Esta evaluación ha puesto de manifiesto que la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha sido un instrumento jurídico útil y eficaz. Constata que sigue siendo un marco jurídico válido y con recorrido para continuar fortaleciendo las políticas de igualdad. Nos dice más, algo que considero relevante y necesario. La Ley ha impulsado la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía en torno a la igualdad.